Me cuesta reconocerlo, pero estoy hasta los cojones de mi trabajo. Bueno, no será para tanto. ¿Por qué no te vienes? Bueno muchachos, le hemos reunido a todos acá porque queremos contarles que vamos a hacer la audición para entrar a Delirio. Pues no me parece. Por quejos pelados todavía les falta mucho Angie. Hoy tenemos un nuevo alumno. Entre todos le vamos a colaborar. Como piecito, el españolito. Está rico ese flaquito. A mí no me importaría enseñarle a bailar. Cambio de pareja. Me voy a sentar, es que yo no sé bailar. Bueno, pero yo sí. Escucha tu intuición. Siente la música y déjate llevarlo. Así. Yo conozco todos tus movimientos. ¿Ustedes no hacen una pareja? Increíble. Este hombre no te va a estar esperando toda la vida. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Qué haces aquí? He decidido a escuchar mi intuición. Un saludo. Bueno, pero ya está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y yo te llevo a Panamá